Y nos gustaría, bueno, primero le damos la bienvenida, Rosalina, te damos la bienvenida al programa. Gracias, gracias, bendiciones. Y de verdad que nos gustaría que tú nos contaras un poco acerca de tu vida, de tu relación con el Señor, de cómo tú conociste al Señor, de cómo tú llegaste, cómo ha sido todo ese transcurrir. Bueno, el llegar se me pudo hacer un poquito más ligero porque yo nací en el Evangelio. Desde que nací fui presentada al Señor, mis abuelas, yo le digo mis abuelas, mi bisabuelita y mi abuela me instruyeron, mis tías, abuelas me instruyeron en el camino desde pequeña. Le cantaba al Señor en los púlpitos desde muy pequeña. Pero había otro caso que se estaba presentando en mi hogar, en mi hogar paterno, materno. Mis padres eran alcohólicos. Los dos. Sí, los dos. Al ser alcohólicos, bueno, mi vida tenía como quien dice, mis abuelas me daban lo espiritual, pero yo tenía en mi casa, se podría decir un problema, otro tipo de vida que no era el que uno deseaba tener. Yo recuerdo que yo tenía que cuidar a mis padres de cuatro o cinco años y levantarlos cuando se caían. ¿Cuando tú tenías cuatro o cinco años? Sí. Tenía que levantarlos y llevarlos a la cama porque duraban hasta las tres de la mañana inconscientes. Entonces, comencé entonces, conozco la farándula, desde que cumplo los 18 años, entré a televisión en el show del mediodía y así fui pasando a otros programas como con Freddy Milagro. Una vida totalmente, te puedo decir que vacía, sin Cristo. Porque, imagínese, es bastante vacía y mi mamá tiene un testimonio grande que dar porque para gloria y honra del Señor, mis padres se convirtieron a Cristo a través de un accidente. Después de esas oraciones de que mi mamá se convirtió a Cristo, yo pude venir a Cristo. ¿Cómo lo hice? Conocí a un... Espérate, espérate. Ay, voy como una carretilla. No, sí, vamos a desenredar esta madeja para que podamos saborear bien esto que el Señor ha hecho aquí. Amén. Rosana está en el mundo, Rosana está en la mundial. Así es. Y papá y mamá siguen alcohólicos. Así es. Entonces, mamá tiene un accidente. Así es. Entonces, mamá, a través de ese accidente, mamá conoce al Señor. Entonces, comienza, mamá comienza entonces a orar por su muchacha. Sabe de lo que la hija se ha perdido, entonces mamá comienza a orar. Así es. Entonces, ¿qué pasó con Rosana? Bueno, realmente yo tenía ese deseo y ese anhelo de buscar de Dios. Pero es como el mundo te atrapa, te envuelve. Te arropa, sí. Sí, te envuelve. Y hay como una lucha interna. Sí. Donde te dice, sí, tienes que hacerlo. Recuerda lo que dice la palabra. Porque yo me acordaba, o sea, de mi niñez. Por eso es que, señores, instruyan al niño en su camino. Aleluya. Y cuando sea viejo, no se apartará de él. Aleluya. Es una palabra poderosa y se cumple. Se cumple. Eso es real. Eso lo puedo decir yo porque lo he vivido. Mi madre fue algo milagroso. Mi madre se paró de aquella silla de ruedas. Y aún yo viendo esto, todavía eso no me hacía conectarme con el padre. Pero un día mi esposo llegó y me dijo, Rosanna, ¿qué tal si nos congregamos? Yo dije, perfecto. Esto es lo mejor que nos puede pasar. Guau, pero qué tal. No, 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 no. Pero eso es una cosa increíble. Dios mío, señor. Así es. Y a partir de ahí comenzamos a congregarnos. Porque entonces resulta bien hacer que el esposo tuyo, ¿cuál era la situación del esposo tuyo? O sea, señores, tenemos aquí, miren. Mi esposo también fue instruido en su niñez. Mi esposo conoció al Señor Jesús en su niñez, su abuelita igual que a mí. Guau. Lo instruyó en el camino pequeño y él también tenía ese anhelo. Ese deseo y ese arder del Espíritu Santo estaba ahí porque es que impacta. Cuando dice que no los voy a dejar solos, no los voy a dejar solos. El Espíritu Santo siempre estuvo ahí recordándonos, diciéndonos. Es el tiempo. Mi esposo no tuvo a nadie que predicarle. Mi esposo dice que venía huyendo al avance en el carrio y sintió como el Espíritu Santo le habló a su vida. Y él fue huyendo a decirme. Él sabía que yo tenía también ese deseo y ese anhelo en mi corazón de buscar de Dios. Guau. Porque desperdicié también mucho tiempo en la farándula, tratando de llenar esos vacíos que solamente Cristo lo podía llenar. Eso, que es que el hombre busca, el hombre busca llenar. Pero hay un vacío de eternidad, como dice la palabra, que solamente puede ser llenado por Dios. Así es. Dios nos llena a nosotros en todo. Y qué bello saber que hoy en día nos podemos embriagar, pero con el Espíritu Santo de Dios, que no necesitamos de absolutamente nada. Que cuando yo quiero estar gozosa y feliz, nada más tengo que activar esa palabra en mí. Y eso está ahí. Bendito sea Dios. Cuéntanos de estas canciones que el Señor te ha dado. Bueno, en ese proceso de conocer a Dios, yo comencé a escribir y a cantarles cánticos nuevos al Señor. No me vine a dar cuenta, yo tenía un CD en mis manos. Fue algo también milagroso lo de mi CD. Yo duré mucho tiempo para hacerlo, pero cuando llegó a mis manos fue un milagro. A mí me profetizaron que esto fue... Yo me soñé primero, me soñé que alguien venía y me daba una suma de dinero grande y yo la tomaba en mis manos. Y esa persona me dijo, tú eres de la tribu de Levít, yo te entrego este es mi diezmo, tómalo para tu ministerio. Yo lo tomé en el sueño. Pasan como dos o tres semanas y me encuentro en un lugar cantando, una célula cerrada, pequeña. Había muy pocas personas y una ministra del Señor me tomó la mano y me dijo, no pasa, esto fue un miércoles. No pasa, Rosana, de esta semana sin que tú recibas la bendición para tu ministerio, para tu CD. Y yo lo tomé. Recibí esa palabra. El sábado de esa misma semana, una persona que yo no conocía me estaba llamando y me dijo, necesito urgente juntarme contigo y no puede pasar de hoy. Dile a tu esposo que venga. Y nos reunimos con esa persona y esa persona lo primero que me dijo, yo pedí tres confirmaciones al Señor y Él me las dio. Y este es mi diezmo, lo que yo te voy a entregar. Tú eres un ministerio de Dios. Aleluya. Y me da, me pasa un sobre y yo me quedo ya, esto es para tú, para tu producción, para tu ministerio. Aleluya. Mi esposo y yo nos quedamos isofactos así como rendados. Yo no pude ni llorar en ese momento. Cuando llegué a mi casa sin ver el sobre ni nada, yo comencé a decirle a mi hermano, Dios es fiel, Él cumple sus promesas. Porque no había pasado el miércoles, el sábado ya. O sea, lo que Dios me había dicho estaba ahí cumplido. Cuando miro a mi esposo y le digo, papá, y dice él, mamá, trescientos mil pesos. ¿Qué hay gloria? Una persona que yo, en ese momento, o sea, yo no tenía relación. Que te puedo decir que yo no le dolía. Solo hizo el Señor. Y hoy yo puedo testificar que ese CD es para su gloria y su honro. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Qué maravilloso es nuestro Dios. Dios va a abrir puertas para ti. Yo te exhorto a que en cada día estés en gozo, en adoración, en oración, en alabanza. Porque esos cimientos, esas paredes, esas cárceles serán removidas y tu problema se va a ir a través de la adoración. Dios te bendiga mucho. No podemos irnos sin bendecirte, bendecir tu hogar con paz, con provisión. Bendecirte con el gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Y recuerda que tenemos una cita para la próxima semana en este mismo canal y a esta misma hora. Que el Señor te bendiga.